¿Cómo me surgió el tema de formar parte de la Brigada de Defensa Civil como voluntaria? Primero que todo es el ayudar a la gente, el estar en contacto con la ciudad, ver qué es lo que les hace falta en sí, en qué yo puedo aportar, el tema de mis conocimientos y esas cosas. También, como dice mi compañera, por un servicio de vocación de ayudar, de ayudar a la gente, de ayudar a la comunidad en lo que haga falta y de aportar mi granito de arena en lo que haga falta. Identificarnos, estamos siempre con las remelas, con los chalecos y las actividades que hacemos es de todo un poco, en eventos, siempre acompañando todo el personal de tránsito, ella es paramédica, todo el actuar de salud y el cuidado de las personas. Junto con un grupo de paramédicos y enfermeros, hacemos coberturas, hacemos atención en primeros auxilios, curaciones, y lo primero, lo básico, que pueda surgir en algún evento grande, que hacemos la primera respuesta sería esta que lleve el servicio de emergencia. Bien. ¿Y la gente cómo puede contactarse o para formar parte incluso de esta Brigada de Voluntarios? Se pueden llegar al tercer piso de la Muni, en cualquier horario, pues están siempre los chicos ahí en sus turnos, llenan una planilla y ya pueden ser parte del voluntario de la Brigada. Trabajamos todos en conjunto, no hay lugar designado para nada, o sea, todos aprendemos todo, es más nosotros, los profesionales, también todos los días aprendemos algo nuevo, estamos constantemente capacitándonos, eso es lo bueno que tiene, que vamos todos juntos. Sí, a todo aquel que quiere ser parte de la Brigada de Voluntarios, que se acerque a la Muni al tercer piso, que pida la planilla, y ahí se lo va a estar agregando, y se le va a estar comentando todas las actividades que vamos haciendo. ¿Querés contarnos un poco cuál es el próximo evento del cual van a formar parte? Bueno, este fin de semana, como próximo evento, tenemos la primera edición de la Fiesta Nacional de Capital del Deportista, así que ahí vamos a estar colaborando para lo que la gente necesita, va a ser muy concurrido, calculamos, así que en lo que necesite toda la comunidad vamos a estar ahí nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!